Encerrado, gente. Encerrado. Fíjate la reflexión para vos. Al 29, al 11 y al 0. Ahí estamos. Ponle un poquito más al 32 y al 26 que están los chirolas. 32? 32 y 26. Dale, loco, apoyo. Dale, rodado 11. ¿Cuántas veces nos salvaste? ¡¿Cuántas veces nos salvaste, rodado 11?! ¡¿Cuántas veces nos salvaste, rodado 11?! ¡Nunca duden! ¡Nunca duden, rodado 11! ¡Completale al 26 y al 32! ¡Al 28! ¡Ponele! 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 ¡Al 28! ¿Qué? Escuchá, completá el 32, 26 y 35 ponele por si esto. No, no, no. El 35 no me gusta. Espérate. Me puse un poquito más al 28. Le puse 15. No, 12 que hay medio. Sí, 12 que hay medio. Bueno, bueno, bien, bien, bien. Apoyo, 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 apoyo. Si me casco en la falla está el 28. Dale. Dale. ¡Vuelons! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 Bueno, bueno, igual tampoco tenés 900 dólares ahí, así que es lo mismo. ¡Apollo, loco! ¡Apollo, que sale 29! ¡Hijo de puta, dale! ¡29 de vuelta! ¡29, 28! ¡29, 28! ¡29, 28! ¡29, 28! ¡29, 28! ¡29, 28! ¡29, 28! ¡29, 28! ¡29, 28! ¡29, 28! ¡29, 28! ¡29, 28! ¡29, 28! ¡29, 28! ¡29, 28! ¿Por qué te pensás que lo digo? ¡Pero por qué te pensás que lo digo! ¡Cállate, fiera! ¡Dale, chupame la pija, pelotudo! ¡Dios, cómo está esta cosita, esta bolita como ajena! ¡Dios! ¡Chupame la pija! ¡Te lo dije! ¡Chupame la pija! ¡Dios! ¡Qué tira el 11! ¡Qué tira el 29 de vuelta! ¡Qué bien! ¡Después el 30! ¡No, el 29! ¡Ahora el 29! ¡Y después el 28, el 29, teóricamente! ¡3, 3, 3, 3, 3! ¡Ah! ¡Bien! ¡Me tiraba a salir! ¡Qué maravilla! ¡Qué hay, el 3! ¡Gordo! Por eso te digo el 35, está pegado al 3 y es el único que no tenés cubierto. ¡Déjalo ahí! ¡Es el único que no te ha abierto todo ahí! ¡Que me mate! ¡Que me mate! ¡Que me mate! ¡Ahora viejo! ¡Ahora viejo! ¿Qué? ¿Te parrías? Una vez que perdés y chau. Igual está bien. Igual está bien. Igual tiene razón porque esa es la cantidad de veces que me ha salido el 35. Sí, el 35 GAR, chau, boludo, estábando todo un sector y te falta un solo número. Gol de Portugal. Gol de Portugal. No. Perrito, ¿vo entendés que te faltan 4 minutos para que Turquía meta un gol? Y sale 29. ¡Vamos! ¡Y sale 29! ¡Vamos! 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 ¡Hijo de puta, respete! Es momento. Gordo, ponele 5 más K al 8. Lo tenés con 7700. Y al 10 también, no, al 10 también, lo tenés muy flaco al 10. Al 28, sí, sí, sí. Ahí los pongo del todo a pleno y si sale, sale. Amigo, el que más te paga ahora es el 28. Y sabés que va a salir, ¿no? Uy, sí, el 28 y más le va. Después el 29 y poco. Sabés que va a salir, ¿no? ¡No, son 4 y media! ¡No, toca abrir la secretería! ¡Pará, quédate acá, quédate acá! Pero si sale 28, si sale 28, abro, si no, renuncio. ¡Ay, boludo, había estado! ¡Ay, no lo tenemos al 9! Bueno, bueno, bueno. No, y cuando el perro me había dicho que le ponga al 9. Sí, al 9 y al 5. ¿Una más, una más, una más? Sí, una más. Dale, dale, rápido. Una más, tengo el sub de los dos días. Ya tengo 2000 dólares, recuperé los de ayer. A la mierda. A la mierda. ¿Cuándo no fallaste, rodó a 11? Fichín al 5, el 9 acaba de salir, perro, lo dejo ahí. Te amo más que a mi vieja. Ahora está el 28. Y ahora el 28. No, el 11 ahora, gordo. ¿El 1 por el 9? No, no, no. ¡Uy, junto le puse el perro! ¡Junto le puse el perro! ¡Junto le puse el perro! ¡Ay, boludo! ¡Ah, el perro que chupá de la verga! ¡Ay, Dios! Escuchame, hoy te tiró. El único que faltaba era el 9 y el 5. Te tiró el 9 y ahora te dio el 5. ¡Ay, Dios! Perrito, perrito, perrito. Pará, después del 5 va el 8. No, los plenos, estos están en punga, ¿eh? Este lo tengo muy bien flaco. Dale, dale, dale. Esta igual, esta, esta es una genia. Es una genia. Dame el 11. Dame el 11. Voy el 28. 11 o 28. Ahora está el 29 de vuelta. Está el 29 de vuelta. 3, 3, 3, 3, 3. Tranca, 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 tranca. ¡Gordos! Me voy, me voy, me voy. ¡Felita, estás! ¡Está, gordo! ¡Anda, anda, anda! ¡Anda, chao, chao! Coco, hacerme caso. Metele 5 calú al 35. No seas, boludo. O un poquito más para que te devuelva. 7K. Total, estás jugando 7K contra perder 200. ¡Tá, tá, 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 tá! Perdo uno y me voy. Perdo uno y me voy. Pero mientras siga así... ¡Tá, tá, 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 tá! Dame el 11. Dame el 11, boludo 28. Dame el 11, boludo 28. Dame el 11, boludo 28. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te sirve, te sirve, te sirve, te sirve, 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 sí, dale, 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 dale. Te devuelve, tengo, lo tengo re chirola, ¿eh? ¿Qué tengo? No, boludo, tenés muy chirola. 6K lo tengo, lo tengo re chirola, boludo. Esto lo tengo re chirola mal. Bueno, 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 no te chupitemos. No te chupitemos. Que me salga 28, boludo. Igual vos entendés que viene, mirá, 29, 30, 28, 3, 29, 90, 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 90. Son todos nuestros números. Hubo. Digo a la Lila, ven. ¡Bien! ¡Bien! ¡Justo le subí! ¡Bien! Ahora sí. ¡Vamos! Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¡Estamos en los dos palos! ¡Estamos en los dos palos! ¡Dos palos! ¡What the fuck, amigo! ¡Dios! 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 ¡Hostia! Escuchá, 32, tira el 0 Tira el 0, ¿no? Tira el 0 ¿Sabés que tira el 0? Yo también lo sentí Está clavada, está clavada ahí Está clavada Tiro, 32, 32 0, o 29, otra no hay ¡Ay! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ay, boludo, iba la locura! ¡Lo que picó! ¡Iba al 0! ¿Saben que iba al 0? Escuchá, sale el 29 Y 30 ¿Este es? Ese, ese Este lo dejo en un palo 8, tranquilo Estamos bien, ¿eh? Dale, meteme esta, meteme esta bolita al 29 Por favor Clavá el 29 Meteme esta bolita al 29 ¡Aaah! Se pasó Se pasó, la concha de la lora Bien, 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 bien Bien, gordo, bien Bien